En primer lugar, muchas gracias por recibir al periódico El Distrito. Es la primera vez que estamos contigo, con usted. Y la primera pregunta es obligada, sobre todo por la conmoción que se produjo ayer y fue el que se conoció la llegada al poder de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos. Una valoración rápida del tema. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir a la calle Mayor, a la sede de los grupos municipales. Y ya me ha preguntado, yo prefiero que me trate de tú a de usted. Y luego, respecto a valorar el resultado electoral ayer en Estados Unidos, pues yo creo que ha sido una sorpresa para todo el mundo. Efectivamente, todos los medios de comunicación daban por ganador a Hillary Clinton y al final ha ganado el candidato republicano. Mi valoración no puede ser más que positiva, puesto que al final los estadounidenses han decidido quién es su próximo presidente durante cuatro años y esperemos que lo haga lo mejor posible. Es vocal de la Junta Municipal del Distrito de Usera, ¿no? Sí. ¿Cómo ve la situación del distrito con la llegada de Carmena? Bueno, el distrito es un distrito periférico, es un distrito de gente trabajadora, de gente humilde y en cuanto a los datos de paro, por ejemplo, pues es un distrito que no ha notado un cambio en este año y medio, pero sí lo ha notado en cuanto a limpieza, en cuanto a delincuencia. No es raro encontrar noticias en los medios de comunicación, pues de asesinatos, de hurtos, en fin, de todo tipo de delitos en el distrito de un tiempo a esta parte y ese tiempo coincide con la llegada al Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena. ¿Cuáles son los principales problemas o los problemas más acucientes que tiene en estos momentos el distrito de Usera? El mayor problema que tiene el distrito de Usera es el paro y la mayor queja vecinal es la limpieza. Los vecinos se quejan constantemente de bolsas de basura, de colchones por la calle y que en determinados barrios pues ya hay ratas deambulando día y noche y eso es un tema que los vecinos pues se quejan recurrentemente. ¿El tema de la delincuencia? El tema de la delincuencia es un tema preocupante, pero no es un tema que los vecinos manifiesten habitualmente cuando me reúno con ellos. Ellos se suelen quejar mucho más de la limpieza. La delincuencia está ahí, pero la delincuencia afecta o al que le roban o al que le ocupan su casa, pero no es un factor decisivo a la hora de plantearle problemas al concejal. Según parece, Usera es uno de los distritos más beneficiados por la bajada del IBI. Sí, Usera es de los distritos que con la discriminación que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid se beneficia de esa bajada de impuestos. ¿Los vecinos por eso estarán...? Bueno, es que la bajada que hace Manuela Carmena del IBI es tan insignificativa que los vecinos tampoco tienen motivos para celebrarlo. Así que en otros distritos se quejarán porque no se lo bajan, como han hecho en Usera, pero en Usera tampoco lo van a celebrar porque es tan insignificativo que no ven motivos. Hace poco se publicó que Podemos-Usera utilizó gratis un espacio público cedido por Romy Arce. ¿Qué opinión le merece el asunto? Bueno, llevan utilizando un año un centro cultural cuatro horas a la semana. Ahora mismo directamente ni siquiera han solicitado hacerlo en la Junta Municipal de Distrito. Ya lo hacen de forma completamente irregular. Antes era solamente irregular puesto que una conceja no puede autorizar a un grupo político no representado en el Ayuntamiento a utilizar un centro cultural de todos los madrileños, no solo de los vecinos de Usera. Y eso además afecta también al uso diario del centro cultural porque ve afectada su actividad diaria. Es una discriminación absoluta hacia el resto de los grupos y mucho más hacia el resto de los partidos políticos o al resto de las entidades representadas en Usera, otras asociaciones de vecinos, entidades de personas que trabajan con personas en riesgo de exclusión, mayores, en fin. ¿Ve justo que el Ayuntamiento prohíba contratar a Edinor durante tres años por incumplimiento de contrato en la construcción de un centro de salud de Usera? Bueno, yo lo que creo es que la Administración a la hora de contratar, de licitar para hacer, por ejemplo, lo que usted me plantea, lo que tiene que hacer es atenerse a la ley. Si la ley dice que no se puede contratar con determinadas empresas porque han realizado determinadas actividades o han dejado de hacerlas, pues lo que hay que hacer es atenerse al cumplimiento de la ley. Bueno, tengo un amigo en Usera que me pregunta que cuándo tendrá la agrupación deportiva de Orcasita su tan deseado campo de césped, que es algo que está ahí y está en el aire. Pues es un tema que están resolviendo ahora mismo la Dirección General que se ocupa del suelo de la Comunidad de Madrid, que en estos momentos lo que antes era el IBIMA y por el lado del Ayuntamiento lo está gestionando el Director General de Deportes. Es un tema que ya se nos escapa tanto a Romy Arce como a mí como concejal en la oposición. Es un tema complicado, es un suelo que pertenece a la Comunidad de Madrid, pero que por ley tiene que estar cedido al Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid no lo quiere recepcionar hasta que no tenga el césped. Ya se están poniendo de acuerdo para ver en qué medida y quién va a pagar ese césped artificial. ¿Se podrá en marcha alguna vez la Mesa del Deporte en Usera? Bueno, eso se ha aprobado en pleno, pero como tantas cosas que se han aprobado en pleno en el Distrito de Usera, no sabremos si alguna vez se llegará a convocar esa mesa. ¿Quién lo propuso? Pues creo recordar que lo propuso en una ocasión el Grupo Socialista y en otra ocasión el Partido Popular. ¿Y se aprobó por unanimidad? Las dos veces. ¿Y igual, en el aire? En el aire, exactamente. Hace poco se derrumbó parte del techo del hospital 12 de Octubre. Mucha gente le ha echado la culpa de nuevo a los recortes del PP. ¿Qué tiene que decir de eso? Bueno, eso es la habitual forma de actuar y de trabajar que tiene en Ahora Madrid. De hecho, lo llevaron al último pleno de Usera y ya se les explicó que no tenía absolutamente nada que ver, que habían sido unas inundaciones puntuales, que ya se había arreglado parte del techo del hospital y que no tenía absolutamente nada que ver. Incluso la concejal, pues al final llegó a reconocer que era un tema puntual y que ya se estaba trabajando en ello. De hecho, ya se está poniendo... Sí, sí, no, está casi todo puesto, queda por poner un poco. Lo que se solicitaban desde Ahora Madrid era que se cesase la actividad mientras durasen las obras. Una auténtica barbaridad, un disparate que no se puede hacer en un hospital como el 12 de Octubre, que es referencia en todos los distritos del sur de Madrid. ¿Y la biblioteca en San Fermín? Bueno, eso está en presupuestos de la Comunidad de Madrid. Yo espero que la hagan cuanto antes. También se habló de un instituto, ¿no? Sí, pero el instituto, que también era competencia de la Comunidad de Madrid, estaba mal metido en presupuestos. Lo habían hecho a través de una enmienda a la que no habían dotado de dinero. Es decir, se había aprobado, pero no decían de dónde salía la partida presupuestaria para poder hacerlo. ¿Y la residencia de la tercera de Angor Casitas? Eso no tengo conocimiento que se vaya a hacer en el momento. Es una demanda vecinal, ¿no? Pues a mí, hasta el día de hoy, nadie me ha venido a ver planteándome esa necesidad. Vale, vale. ¿Ha llegado a ver historias de Usera en el matadero? No, no, no he ido a verlo, no he tenido tiempo. ¿Y le han llegado buenas críticas? Sí, me han llegado críticas de todo tipo, pero bueno, yo creo que eso es normal, ¿no? Cuando alguien va al cine, pues se lleva una opinión o se lleva otra y hay diversidad de opiniones. En el tema del comisionado de la Memoria Histórica, Usera también se ha visto implicado con la calle Fernández Ladreda. ¿Qué opinión le merece todo el tema de la ley de memoria histórica, la sustitución del nombre Fernández Ladreda por otro que se quiera...? Bueno, se ha visto sobre todo afectada por la calle Ramón de Madariaga. Ah, vale. Ramón de Madariaga es un... ¿Fernández Ladreda no estaba entre ellas? Fernández Ladreda también afecta, pero de momento no ha ido a pleno, no ha habido un debate sobre esa calle, ni ha habido ningún movimiento vecinal que proponga nada con esa calle. Pero sí lo ha habido con Madariaga. Madariaga era un señor, era monárquico, era católico, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y no tuvo absolutamente nada que ver con el alzamiento. Bueno, y lo fusilaron sin que él tuviese ninguna participación luego en el régimen franquista. Es simplemente una venganza por haber sido católico, con lo cual la ley de la memoria histórica no le afecta en ningún artículo. Entonces, me imagino yo que se habrá paralizado, ¿no? Bueno, tendrá que ser el pleno del Ayuntamiento el que al final decida, pero tanto ahora Madrid como el Partido Socialista votaron a favor de cambiar la calle en el pleno del distrito. ¿Y recurrieron a un nombre alternativo? No, no propusieron ningún nombre alternativo. ¿Qué valoración hace del plan económico de Manuela Carmena? Hacienda, por lo visto, no la aprueba. Bueno, es un disparate más, una improvisación más de este Ayuntamiento. Parece increíble que a estas alturas el Gobierno del Ayuntamiento esté discutiendo con el Ministerio de Hacienda sobre la legalidad o no legalidad del proyecto de presupuestos. Es completamente, es un disparate. ¿Se destinarán 60 millones a los presupuestos participativos, por lo visto? Bueno, los presupuestos participativos ya todos los madrileños creo que son conscientes de lo que son. Son unos presupuestos en los que participan el 0,001% de la población. Es que ni siquiera son todos los votantes de Ahora Madrid los que participan en esos presupuestos. Son mínimos, son teledirigidos. Yo creo que deberíamos llamarlos de otra manera. Llama la atención la suciedad en la ciudad, ¿no? Y también se le suele echar la culpa al anterior contrato de limpieza que tuvo el PP de Madrid, con la anterior alcaldesa. ¿Qué tiene que decir? Desde luego, cualquier cosa que no funcione bien en esta ciudad, desde que está Manuela Carmena de Alcaldesa, es culpa de los demás. Nunca asumen ninguna responsabilidad. Ahora ya hay un contrato nuevo de recogida, me gustaría saber, de recogida de residuos, de recogida de basuras, me gustaría saber a partir de ahora quién le van a echar la culpa. La ciudad sigue igual de sucia. Entró hace más de una semana ese nuevo contrato en vigor y, desde luego, cualquier madrileño podrá ver que no ha cambiado absolutamente nada. Sigue la ciudad sucísima, con un problema de ratas en distintos barrios y tendremos que esperar a las siguientes declaraciones de la alcaldesa para ver a quién le echar la culpa. ¿Le parece bien que exista, por ejemplo, una radio municipal? No. Creo que no hay ninguna necesidad de tener una radio municipal. Por lo visto, ya se creó con Álvarez del Manzano en su tiempo. Sí, pero si usted me pregunta, yo no creo que haya ninguna necesidad de tener una radio municipal. ¿La ha escuchado? No, no. Tanta es la necesidad que veo yo en la existencia de esa radio que yo no la he escuchado. Ya, ya. ¿Madrid, zona libre de paraísos fiscales? ¿Qué le parece ese titular? Bueno, me parece un titular erróneo. Madrid no es una zona libre, no es un paraíso fiscal. Madrid lo que tiene es algunos impuestos, los tiene bonificados, pero no es ningún paraíso fiscal. ¿Está a favor de que haya restricciones en la circulación de coches por la contaminación? Yo estoy a favor de cumplir las directivas europeas, eso para empezar. Y lo que no estoy a favor es de penalizar al conductor de forma sistemática, como hace este ayuntamiento. Este ayuntamiento tiene unos autobuses que contaminan muchísimo más que los coches. No sé, no entiendo la persecución que se hace sobre el conductor en la ciudad de Madrid, conductor en la ciudad de Madrid, que mucho conductor viene de fuera de la ciudad. Supongo que hay otros sistemas que además se han propuesto desde el Grupo Popular para reducir la contaminación en la ciudad, que no sea perseguir constantemente al conductor. Y ya por último, entre Maestre y Espinar, ¿con quién se queda? Yo con ninguno de los dos. Vale, muy claro. Muchas gracias. Pues muchas gracias Borja por atendernos y ha sido todo un placer que nos haya recibido y ya nos veremos en otra ocasión. Muchísimas gracias. ¡Gracias!